Les saludamos desde la Dirección Jurídica de Penalco Antioquia para invitarlos a la cátedra que tendremos el próximo 23 de mayo de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Vamos a tratar un tema que nos compete a todos y es el contrato de trabajo, su regulación legal y algunos aspectos jurisprudenciales que debemos tener en cuenta al momento de su celebración y durante la ejecución del contrato. Conoceremos cuáles son los elementos esenciales de un contrato de trabajo que precisamente nos permiten distinguir cuándo estamos ante un contrato laboral y cuándo ante un contrato de prestación de servicios. Hablaremos además de las modalidades de los contratos de trabajo que actualmente tenemos en Colombia, sus características principales y cuál es el manejo que le debemos dar a cada uno de ellos. Y otro aspecto muy importante que trataremos es el use variandi, esa posibilidad de modificar las condiciones que inicialmente se partan en un contrato de trabajo para conocer cuál es el límite que desde las normas laborales y desde la jurisprudencia tiene el empleador al momento de implementar estas modificaciones. Les esperamos al revés.